Y lo que determina las respuestas es un factor netamente subjetivo, en el cual los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, tienen indudable influencia. No es fácil dar respuesta, respuestas claras a la inquietud que se observa en buena parte de la población. Bueno, motivos diversos influyen, desde las campañas desestabilizadoras de carácter político, destinadas a presentar la imagen de un país quebrado, caotizado, al borde de un estallido social o de un golpe de Estado, hasta la incidencia que tiene en la colectividad el desabastecimiento, la inseguridad y la situación crítica en algunos servicios públicos. Es esta la visión que induce al pesimismo, al convencimiento para muchos de que cualquier salida está fuera del marco constitucional. Pero es indudable que la percepción de la actual situación del país tiene otra faz, otra lectura. El año 2014 fue un año duro, difícil, complicado, pero esas características sirvieron para poner a prueba la resiedumbre de las instituciones del proceso bolivariano. La manera responsable como el pueblo venezolano vive la realidad constitucional y la capacidad que ha demostrado para hacer frente, sin perder la perspectiva, a las vicisitudes provenientes de la política y de la problemática a que está sometida toda sociedad. Desde mi punto de vista, eso es determinante. Es lo que mueve a tener una actitud optimista respecto al presente y al futuro de la nación. A no dejarse apabullar por el pesimismo, a tomar conciencia de los grandes valores que posee el país, a no dejarse acorralar por el negativismo, cuando está demostrado que contamos con recursos que antes no teníamos y con un pueblo singularmente capacitado para el ejercicio de las libertades públicas y con un elevado sentido de responsabilidad. ¿Acaso no cabe preguntarse de dónde venimos? ¿O es que lo que fue Venezuela durante la Cuarta República, un país descoyuntado, sin sentido de patria, gobernado por sódidos intereses nacionales y transnacionales, no ha sido superado acaso con creces? Del pueblo invisibilizado, hemos pasado al pueblo visible, participativo y alerta. Del pueblo excluido del gobierno, ahora ese pueblo está registrado en las instituciones y opera dentro de ellas. De un pueblo sin reconocimiento social, ahora es uno de los más favorecidos por los niveles logrados en educación, salud, cultura, deportes. El pesimismo es el retorno al pasado. El optimismo es todo lo contrario, es pasión creadora, reconocimiento de los cambios necesarios. En fin, que el debate en este año que se inicia es en torno a dos visiones de Venezuela. Una pausa y al regreso converso con el periodista y analista político Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias.